Bueno, 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 que tal mi gente de Mixblogs, como estan? Bienvenidos a un directo mas de Fornite, bueno de Fortnite, yo digo Fornite solo por molestar Bienvenidos a unas nuevas partiditas, vamos a jugar en escuadrones, tanto normal como explosivo, no se, creo que vamos a jugar mas en escuadrón normal Y vamos a ver que PC ya podemos hacer en este directo, ahora estan ensayando las partidas en solitario porque había gente diciendo que porque no jugaba solo, que sigue lo otro No se tío, cada vez que juego solo veo que como que no hay tanta acción, como que mas lute a uno, mas le toca correr a uno, no hay como mucha acción Si me entiendes, ya en escuadrón ya es diferente porque igual, bueno, uno cae, tiene que lutear obviamente, pero no pasan 3, 4 minutos y ya esta uno andose de plomo con el enemigo Si me entiendes, y en las finales también hay mucha acción, entonces no se, no, como que no me gusta mucho esta vuelta de, no, es que puedo lo tomar, es lo malo, malo de hacerse de la galleta Me va a tirar en pisos picados, a ver que tal me va Este al azul creo que va a caer en pueblito, en pueblito, tomate todo galleta Y yo tío, yo, ellos rojos no se pueden dilachar, pero yo voy a spot pisos picados Bueno, vamos a ver que pisos podemos hacer, puñeta Oh shit, creo que esto es un arma Mierda, eran balas No, pana, coma mierda, hijo de la gran puta de Epic Games Los que crearon este puto juego, loco Hijo de putas, pana, hijo de putas Ah, eso solo me pasa a mi, loco Eso solo me pasa a mi Mierda, aquí ya cayó gente Gracias, Def I love you, bebé Pero porque me cierran Oh shit, creo que por acá no va a haber nada, tío Necesito algo pa' curarme, loco ¿Cómo me voy a matar así? Voy a caer en el, techo con las balas Me da tremendo la gaso Y aparezco Aparezco En el, ya ahí cayendo del edificio Qué hijo de putas A lo bebé, te lo regalo Bueno, ahora sí, tío Toco, toco salir A la buena o a la mala Toco salir, my friend Ahora es que me pase la de siempre Y me encuentro el enemigo Y me voy a enfrentar a él Me di un lag, se me quede el muñeco frizzado Y cuando se me quite el lag Estoy muerto, boludo Hay que poner ojo Hay que poner ojo Que esa gente está como Oh shit, para allá Me sigue brincando uno Uy, gracias Esos son jugadores Que valen la pena Se ganó mi amor Sea hombre o sea mujer Un tesorito por acá Bueno, tío No sé Pero lo que tenemos que hacer es Hágale, hágale Cójalo Qué joder Usa metralgética Me sirve Bueno, ahora tío Tenemos que salir No sé Vamos a salir Si en esta casa Se puede salir por atrás No Oh shit Oh shit, vamos Sígueme Sígueme, bebé No, no hay nada Oh shit Dale, dale No, pana No Dios mío Qué muy Qué tan mala Les tumbé Nos faltaba Sabironcha Ah, ya no me acordaba Que eran escuadrón Tío Yo pensaba que eran dúo Como Como empecé la partida Solo con este man Y pillé solo estos dos Yo dije No, pues bueno Tomamos este Tomamos el otro Y salió el otro Pero no Qué man tan malo No voy capaz de matar A esta vironchita No le puedo creer Vamos a jugar una en explosivo A ver qué tal nos va, tío Pero muy mal inicio Muy mal inicio Eh Vieron Ustedes mismos fueron testigos De tremendo lagazo Que caí Iba a caer Es que tío Ya estaba tocando La punta de mis dedos Estaba tocando el techo Del edificio Me da un lag Cuando Cuando miro Ya estaba en el aire Yo dije No, pero Bueno Como es un lag Al menos que me quite La mitad de sangre Pero qué hijo de puta Me quitó Fue toda la sangre Lastimosamente No pudimos Sobrevivir al combate Pero muy malo Este man No ser capaz De matar a esa hembra Eh Y eso que esa pistola De silenciador No quita mucha sangre Dios mío Bueno acá Si venimos Con los cuatro jugadores Vamos a ver Bueno yo elijo Piso picado Chacachorriante Dios mío Chacachorriante Que va a haber Bueno vámonos Para parque Al parque placentero A ver si de pronto Encuentramos algo El otro man No se paga Van a decidir a tirar En verdad Bueno se va a tirar Con nosotros Y nos da cuenta De uno Dos Tres Son tantas cosas Que yo te quiero hacer Dale mami chula Vamos pa'l motel Vamos a ver Si salimos vivos De acá En esto que está Así como de Casas de unos pisos Como que no metan A más mucho Tío No son como tan convenientes En cambio Desde los edificios Es bueno Porque uno Se hace arriba Con buen Con buen arsenal Y todo el que pase abajo Todo el que pille En la ventana Y comenzamos Con el lag Comenzamos con el puto lag Este juego Si no lo organizan Paila Se les baila Gente Locos Bueno vamos a ver Si este equipo Mío juega bien Necesito una Oh De oro Puñeta Para que respeten Y comenzarla Comenzamos Oh mierda Ya comenzaron O sea gente Con los cositos Es Mierda Donde está El otro tesoro Lo que suena El metal Que se está haciendo Apenas Acá es donde Que te escuche Vamos a ver Si en esta nos va Bien Vamos a tratar De irme a reunir Con mis compañeros Ahí gente Me asustaste Me asustaste Boludo No yo ya tengo Cójalo Lo que suele decir Yo no se la gente Por que me mantiene Regalando cosas Tío Ayer Ayer que estaba jugando Un man Me Me regalaba Botiquines Me regalaba Un poco de cosas Tío Y yo sin pedirle nada Pero eran cosas Que necesitaba Y yo decía Pero bueno Este man Como hace Para hacer cuenta Que yo necesito Esta arma O que necesito Balas O que necesito Tal cosa ¿En serio No cayó nadie Acá Boludos? Aquí si caería Alguien Me imagino Que si Si Las puertas Ya están abiertas Sabe que necesito Yo una bazooka De las normales Tío Para entrar En combate Frente a frente Es que esos Huevitos Panas Solo deja morir A uno Loco Esa era la que necesitaba Estos Hace cuatro Me pueden servir Tú solo Uy ¿Qué es eso? Aquí no entraría A nadie Parece que no Chico No sé si entraría Alguien o no Pero dejaron Balas Dejaron un Coso Para curarse Dejaron Jugos Parece que el man Va bien Looteado Tú solo Me llamas Esto no ¿Qué es lo que pasa? Esta casa ya la saquearon También Bueno tío Yo empezaría Echando Para el circulito No quiero No quiero Sorpresas No quiero Nada rarito Por ende Bien juiciosito Uy Para no ser Perrito Me va a ganar El cable Loquillo Canzoncito Si no Paisano ¿Y quién Empezó A tirar Esa Mondad ¿Qué es lo que quieres? Pelea Puñeta Ah Ja Ah Ah Es lo que quieres Ah Es lo que quieres Mira Hay otro Hay otro Hay otro Cúbrese 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 Tío Y tocó Correr Oh De atrás De atrás Dale Mátalo Mátalo Es que te has matado Tío Pero como me dicen Te has matado Si fue el hijo de puta Que se mató solo Y me mató a mí De una vez Dios mío Eso se puso de locos Ahí tío ¿Cuántos muertos hice? Dos Dos muertos hice Y ese era el que estaba esperando Por eso cuando me curé Me metí al garaje este Porque yo sabía que faltaba uno Dios mío Bueno Vamos a empezar Otra Vamos a empezar Otra Que esto Estuvo de locos Por un momento Me dieron de espalda Y por tortolín Quería remátamelo No sé Si el man se dio por vencido Y explotó Un cohete Ahí al ladito mío Tío Vámonos En escuadrones Normalillos A ver A ver Que Ay 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 El pony Retarde Pony Retarde Son tantas cosas Que yo te quiero hacer Yeah Dale mami Chula De Ni 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 Tu solo Me llamas Me llamas Me llamas Y te lo meto Todo el día Bueno Vamos a ver Dónde quiere caer La gente No Es que eso No le digo que se tiran En unas partes Tan gays Más Más que todo Yo Yo también Yo también voy a meter Unas partes Muy gays Pero para allá Ya va Gente Tío Creo que es acá Oh Si es el cementerio Creo que es donde Quiere caer este man Bueno Bueno Vamos a darle el Gútico Este Tenemos que caer Rápido Porque viene un Vironcho Por ahí Tío Si es el cementerio Viene un Vironchito Por acá Que no le vamos a dar El gusto De De que nos dañe La fiestica Tío Viene 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 El hijo De perra Este Vamos Vamos Puñeta Hágale Hágale Un cofrecito Por acá Rápido Tío Mierda Este más me lo quito Todo ¿Por qué? Porque no me dejaron Al guito Chicos Si yo también Estoy jugando Uy Ese perro Está al frente Tío Yo solo tengo Esto Ahora es que me tumbe Y le ha puesto Le ha puesto Le dije Hijo de puta Ferro De mierda Que estos manes Se quedan mirando Loco Será Y lo mató Así Y el otro Y el otro A que viene Vea Que man tan cagado Que man tan cagado Y nos mató A los tres Tío Que nos mató A los tres Que manes Tan estúpidos Para jugar En esta vida Oye ¿De dónde De dónde Que sale Gente Es que esa gente Yo digo que esa gente Que juega así Por ejemplo Estamos en un squad Mira el man Sefi Ayúdame Como la hembra Era negrita Le brinco Y no la alcanzó A ver Igual había Llegando otro Pero este último Se vio que ni disparaba Ni nada Se escondía Esos gente Como que el susto No saben cómo reaccionar Loco No saben cómo reaccionar Entonces ¿Para qué mierda Juegan Pana ¿Para qué mierda Juegan? Estos son puros Niños ratas Los propios Niños ratas Pana Como Otra cosa Fastidiosita Cuando uno juega Uno mete Uno está en un squad Si me entiende Y de pronto Se va un compañero O algo Y mete uno a alguien Y llega esa persona A mandar Pana Ayer estaba jugando Con un man Y eso Ey Ey Necho ¿Pero qué hace por allá? Ey 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 Si encuentran esta pistola Me la dan Por favor Venga venga Que se venga uno Conmigo por acá Cojan dos por allá Y otros dos por acá Pero tío Son una mandaderita Hay unas vendas Por allí ¿Dónde? ¿Dónde? Tráigamelas Por favor Ey Hay una escopeta por acá ¿Dónde? ¿Dónde? Tráigamelas Tráigamelas Ey Pero ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Vean Piquen 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 árboles Uy Dios mío Y nuevo en el grupo Ah Nuevo en el grupo Que fuera viejito o algo Pues uno le aguantaría Y todo Pero esos nuevos Y un niño rato Un peladito ahí Que perros Que perros Es que no avisan Loco No avisan A mí me gusta Ahogar en squad Pero Mandones No Es que yo Uno no es un retardado Si uno está jugando Es porque uno sabe También uno sabe Lo que está haciendo Los niños ratas De hoy en día Si Se quieren Creerlos Sabenlo todos Así que Solas Solitas Vamos Vamos Coge el tesoro Bebé Uy hay una casita acá Ni sabía yo Ve tú a saber Ojalá hay que atesor Y el puto tesoro Estás acá de arriba Uff Hay otro Uy pana Uy 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 Cayó uno acá conmigo A este no se le puede dejar arma ¿Dónde estás? Oh Que pesar I'm sorry baby Y si te sientes Sola Solita Ey ey ¿Dónde está el pescado Tíos? Ustedes imaginan Si hubieran lugares así En la vida real Sería Hermoso Tío Yo decía Se me metió uno acá Y no me di cuenta Uy lo que me faltaba Escopetario Vamos a irnos yendo Porque Porque sí Ajá Vamos a ganar un arbolito Porque ¿Será que alguien caería en esa torre? Es que igual uno pierde la suya Porque nunca hay nada ahí Nada interesante Interes Interes Campground Y no sé ni qué dicen lo otro Se está traqueando mucho Tío Es que iba a perder la subida Uy es que esa torre lo grande tío La otra vez también Que el verano pasado Que me fui de camping Tío Subí a una torre Pero es que Lo Lo que no real Era que estaba La torre estaba Era como 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 encima de una montaña ¿Sí me entienden? No estaba como en un lugar normal Sino que estaba encima de una montaña Y se veía Uf Pana Pero una vista Preciosa Una vista Espectacular Creo que el video Lo tengo por ahí Sí Subió el video Cuando fui a camping Y todo lo que hice Una vista Espectacular Tío Había unas imágenes Donde decía Como se llamaba Tal montaña O así Todo eso O como se llamaba Lago Era unos lagos Montados Y mejor dicho Un paisaje De maravilla Tío Espero un día Volver por allá Vamos tío Que nos cogió El circulín Y boludinis Aquí ya vendría gente Uf Pero es que El circulo El circulo El circulo ¿Qué? Dan ganas de ir a lucear Pero no hay tiempo Ya se empezó a cerrar el circulo Pero bueno Me imagino que vamos a tener tiempo De lutear en otro lado Claro Obvio sí Obvio sí Por aquí ya todo el mundo Luteo Se llevó su parte Y bueno Espero que no va a haber Ni un campero Por ahí Que nos va a cagar el parche Porque vamos muy felices Como unas lombrices Uy tío Me asustó Quiero comprar el nuevo bailecito Ese que Que se menea así Como para los lados Vamos a perseguirlo Vamos Tú y yo bebé Tú y yo Nuestros amigos No saben que Tenemos una presa Por acá Mejor porque No falta El niño rata Este El que Dispare de lejos Y alerta El El jugador Este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Oh ya lo vi Ya lo vi Alisten Y Vamos 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 Que somos Dele 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 Dale 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 En serio ¿Nos va a matar A todos Esta perra? No le creo Para nada ¿Qué se hizo? Excelente Que hijo de puta Tan dañaparche Ya van dos veces que me hacen la misma tío Dos veces que me cogen fuera del círculo Y me dan Esta gente así no sirve de verdad Dale mami yo sé lo que tú quieres Baby si tú te encuentras sola solita Vámonos con el otro así normalito Es que estoy de malas tío En la explosión me mata una bazuca entrando al círculo Y en esa me matan En normal entrando al círculo también Que vira Vamos a ver el saiente para donde es que quiere echarte Son tantas cosas que yo te quiero hacer No sé a ver Saben te quieren para donde Yo les diría loco Puede ser para Cacerío colesterol O para donde loco Pero señalen boludos Bueno vamos para repipí boludos Esta gente lo que quiere es pipí Esta gente lo que quiere es pipí Pues yo le voy a dar pipí Alita en esa vaselina Y esa nalga Que llegó el negro de WhatsApp Tú solo me llamas Necesito saber donde va a caer mi escuadrón pana Porque viene más gente de lo normal Bueno vamos a romper acá de una Vamos, 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 vamos Oh shit ¿Qué? Si, ya se me metió uno ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este perro me robó Pero bueno Está abajo, está abajo Vamos boludinos Vamos que quedan gente Vamos Creo que sí que hay gente De verdad, tío Gente, ¿quién me acompaña, loco? Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Dónde está? Excelente, mi gente Déjenme en balitas De la escopetica Déjenme en benditas Porque la verdad que Si necesito de todo un poquito, my friend Vamos, vamos, que vamos por todos estos perros O se tiró pa'l otro lado, tío ¡Mierda! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Nos están dando, nos están dando Tenía que poner otra ahí, tío Nos van a bajar ¡Venga, ves! Oh, bueno Vamos a curarnos, vamos a curarnos ¡Oh, shit! Me volvieron a tumbar Y no se dieron cuenta De dónde me dieron, tío ¡Véanlo! ¡Eh, eh, eh! Y el círculo, pana Y el círculo Y el círculo Y ese man en vez de ir a ayudar ¡Qué hijo de puta! ¡Mirad! ¡Uy, qué perro, tío! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Sos un boludo, pana! ¡Sos un boludo, loco! ¡Qué hijo de puta! Dejó de matar el amigo Y ese man ya viene pa' acá ¡Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene! ¡Oh, shit! Me la llevó esa por boludinho ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Que no tenemos tiempo de nada, tío De nada, de nada Mierda, se me va a pasar el círculo Y si me pongo a curarme Si me pongo a curarme Pues voy a perder tiempo Vamos, esos manes pa' Y las manes se mueren ahí Y es más, yo creo que yo no alcanzo ni a llegar De ahí No, ya haré lo tío Y así Consiste Este episodio Mucho plom, plom Mucho blam Blam Vamos a ver si me curvo Vamos a ver si de pronto tengo tiempo de llegar Aunque no creo Vamos, vamos Vamos, vamos Que me quedo sin venta Ya lo que fue, fue Aquí ya lo que fue, fue, tíos Ya lo que fue, fue, boludos ¿Será que sí llego? No, no llego, tío Es que quedamos muy, muy lejos del círculo Muy lejos Son tantas cosas que yo te quiero hacer Y ahí va a quitar más ya cuando cierre el otro círculo Peor, loco Vamos, vamos Si se puede, boludo Si se puede Uy, el círculo está allí nomás Ah, ya cayó el primero Ya que caigo yo también No No Que partida tan triste, loco Oh, shit Cosito Que partida tan triste Tú solo me llamas Me llamas Me llamas Bueno, amor No, tío Que tristeza esa partida, loco Salgamos mejor Ay, Dios mío Vamos a ganar una En pirotecnia A ver A ver qué tal Nos va esta partida Uy, pana Que acabamos con todo un escuadrón El último man nos cogió el fijazo Y como yo no estaba en el grupo No tenía como avisarles a ellos Que el man nos estaba apuntando Perdimos mucho tiempo ahí Igual el círculo Nos quedó un poco lejos, tío Pero bueno Así es la vía, tíos Bueno, amor ¿Dónde quieren caer esa gente? A ver ¿Dónde, dónde, boludo? Sí, está bien Está bien ahí Está bien Túneles Túneles tortuosos Ahí es donde vamos a hacer La tortura china Tengo la garganta Uy, hoy amanecí con la garganta, tíos No aguantaba el dolor Ahí como en toda la manzanita Como cuando uno traga Uy, pana Que La tenía como inflamada Ya puedo Ya puedo al menos tragar o algo Pero Vamos, vamos Cojan armas Uy, yo hubiera caído acá Uy ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Uy, qué hijo de puta Lo pillaron Lo pillaron Que viene, que viene para acá Y lo remataron Uy, pana Que acá se echa el pago Esos perros Me están dando desde arriba Loco Claro, dos maricas Están aprovech Vamos a la espada Lo que viene No, otra No, otra No, otra Mira, ¿qué broma? ¿Dónde está tirando misiles viliados? Qué vieron, cha Así no se puede, mi gente Así no se puede Ay, el hijo de puta me quiere rematar Ayúdeme, ayúdeme Oh, colabore, colabore con la causa, tío Que ando sin balas Ando sin... No, 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 pare, no, pare, no, pare, no, pare, no, pare, no, pare Oh, shit Oh, gracias, tío Acaragan este rinconcito Curándome mientras se van de ahí con los que vienen Me maté No 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 Oh, shit Yo sí soy lo más estúpido de esta vida, tío No, yo no creo que ese man vuelva a curarme Ah, ah, y lo va a dejar Esto está de loco Vamos a cambiar al modo normalito Como el más calmadito A ver, a ver qué tal nos va A ver qué tal nos va Y te lo paso todo el día Me llamas Me llamas Me llamas No, no, no. Bueno, bueno, esta gente de donde quiere acción, este es el normalito, soto solitario, soto solitario, quién sabe si lleguemos, loco. Soto solitario, soto solitario, soto solitario, soto solitario, soto solitario, soto solitario, soto solitario. Vamos a abrir esto desde ya Son tantas cosas que yo te quiero hacer Mami no pichei Vamos pa'l motel Tú solo me llamas Me llamas Uy aquí viviendo que caemos ahora Me llamas Y te lo meto todo el día Que hay por acá de rarito Antes nunca haya venido nada Puro pasto Puro pasto Bueno ahora si ¿Cuántos son pues? Eso es bueno que nadie me responda Son tantas cosas que yo te quiero hacer Bueno vamos a tomarnos dos juguitos de una Ahí suavemente Vamos a subir acá A ver si de pronto encontramos algo Es que si esta torre chico Que si la ponen así tan altas Deberían de dar algo bueno Se ve la subida que uno tiene que pegar Estos son Uy Perro Ya venías en silencio Ah Si Pero porque huyes No quiere que vea lo que traes Si ¿Dónde estás? Ven 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 Venga Venga Que no es pa' eso Ah Esta mano quiere vendas Ven Yo si las quiero Llego muy lejos del círculo Uy mierda Yo voy a ir arrancando No quiero que me pase la de siempre Tío Ey 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 Esa arma era mía Loco Que hijo de puta Están ladrón Pana Bueno estas vendas Yo si me las llevo Pero a nadie le voy a dar Por ladrones Y te lo meto Todo el día Yo voy a ir corriendo Para el círculo Loco Porque Ahí no es que Ahí no es que Hay mucho Lo que digamos Entonces Dejemos A los que lo tienen Ellos ahí Nos vamos yendo Nosotros Para el circulín Y a tu hermana Le voy a meter El Bueno Ya sabe que palabra Una trampilla Trampilla Solo me llamas Que hay por acá Para minar No se cual Y te rompo Todo el día Bueno Espero que no haya Que haya caído Por acá Porque si no Me jodí Parece que no cayó Una ahí Uh Un cofre Es una trampa Es una trampa No Ya esperan Decir que saliera Un Un ¿Qué? A que saliera Un Un Sniper Ok Ok Acá hay otro Cofre Vamos a ir Por él Excelente Este escudo Vamos a cambiar Vamos a cambiar Esa metralladora Por esta Vamos a tomar Ese juguito Creo que vamos a llevar Esa metralladora Esos C4 La verdad es que Nos sirven Para un carajo Tío Que hay por acá De bueno Mierda Y acá Ni Mierda Esos manes ¿Dónde van? Ja Es que los coge El hotel Los coge Ese círculo Uy Uy Se me hizo ver algo Por acá Flow Mafia Estoy puesto Para los ocios Tengo la conexión A la semana Facturo Más de un millón Tengo más de 100 empleados En mi organización Nadie a mí me toca Porque saben Que eso es el favorito De los capos Aquí el dinero Se recogen La mafia no se vira Nunca Sapo Soy el favorito De los capos Aquí el dinero Se recogen Saco La mafia no se vira Nunca Sapo Tengo ella Más te lleno El cuello Vamos a esperar Estos virunchitos Que vienen por acá En esa casita Allí Yo Yo sospecho Loco Que Al amarillo Se le va a pasar El círculo Por looteador Me hicieron Me hicieron el sándwich Loco Pero yo me voy Desde que me mate Que mierda Pana Hijo de putas Uuuuuh Me sacan La furia Vamos a guardar esta última En normalito Vamos a guardar la última ya en normalito A ver que tal nos va, puñeta Sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo, boludos Tú solo me llamas Me llamas Me llamas Y te lo meto todo el día Ese es el baile que quiero yo ¿Dónde está? Es un baile muy caramelo Tengo el diamante lleno El cuello Oh, si va a comerse el polvorín Polvoriento, venga, chúpeme este penco Polvorín, polvorieta Polvorín, polvorieta Hola, ¿qué tal? Son Mickey Mouse Y hoy venimos en una partida de Fortnite ¡Miten conmigo! ¡Mizca! ¡Uy, qué pez! Eso sí fue... Una humillación, tío Ya, casi me mató Yo también El escudón de cayó El escudón de cayó ¡Oh, shit! Dale, dale Porquita amarillos ¡Ja, ja, ja, ja! Cosa fue muy cortica Tengo que ahogar la otra, tío Y el perro va a venir por mí No, no, no La revancha Eso no puede terminar así, tío Eso no puede terminar así Mejor dicho Me arranco la tercera hueva Para quedar con dos Así de sencillo ¡Vamos, vamos! Esto no puede quedar así ¡Tum, tum, 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 tum! Dios mío Hoy en día Sí hay unas mujeres muy provocativas, loco. Eso no es como antes que uno miraba a esas niñas y que, ¡ay, qué niña tan linda! Pero es que, tío, estas mujeres hoy en día están tan desarrolladas que le dañan la mente a cualquiera. Le dañan la mente a cualquiera. Vamos a ver, esta gente quiere Parque Placentero. ¿Quieren Parque Placentero? No, no quieren Parque Placentero, entonces vámonos para el cenario de la sal. Oh, sí, sí, ok. El otro, falta uno, falta uno por tirarse, perro, pero sin miedo. ¿Por qué se van a devolver, loco? ¿Por qué se van a devolver? Ya, si caímos acá, no hay problema. Combatimos hasta que podamos. Si nos mataron, tampoco hay problema. Volvemos a empezar una partida nueva. Yo sé que lo bueno es ganar, tíos, pero... cuando no se puede, no se puede. Oh, me tocó un tesorito. Ahora sí, que se venga cualquiera. Ahora dije eso y... Me va a bajar, me va a bajar. Esta casita que cogí muy pequeña, loco. No hay un carajo de nada. Hay que salir por la parte de atrás, no le podemos dar el pulmón al enemigo. Así que... Tío, perdona, pero te voy a robar algo. ¿Qué mangas de robo todo eso? Bueno, esta casita. Ahora... ¡Ey! ¡Ay! ¡Vamos! Y los manes cagados, véanlos Y los manes cagados, tío Porque qué Hijo de putas tan cagados Pana Yo me pregunto todavía A qué juegan A qué juegan La gracia de este juego es dar gatillo Pero vean, nada Ellos como que, ah, nada Mataron al extraño del grupito Qué boludos, loco Qué boludos Vamos a jugar una en explosivo Para concluir esto, loco Esto no puede terminar así, oye Esto no puede terminar así ¿Cómo se te ocurre, cabrón? Explosivo ¡Explosivo! Mix 107.7 No sé a ver qué hay por acá De bueno Tengo en Instagram Una nena toda linda, toda rica Pero qué hijo de puta Pa' fumar marihuana Pa' fumar marihuana La hembra mantiene subiendo fotos Todas provocativas Pero fumando yerba Tremenda yerbatera La yerbatera Uff, tío Se me salió un pedo Loriento Al huevo Vamos, ¿quiere caer a la calce? Dale, puñeta Dale Pero yo me pongo a seguir Estos perros Y siempre me dejan morir Hijo de perros Vamos, vamos, vamos Puñeta Pazukini Vamos, pazukini Vamos a empezar a fumigar A todo el que vea Que no sea del equipo Ok, ¿dónde están? Ah Hablen Hablen Uy Pana Se le iba a tronar ya Estos sustos No me los vuelva a dar Loquito Que de verdad Que lo parto En serio Se me han dejado Toda la munición Y todo eso Que me han tan raro Me imagino Que abajo Debe haber Haber quedado Alguna cosita ¿No? Epa La arepa Lanza huevitos Solo caímos Dos manes Y yo acá Y el otro Ah, el otro Están En Chach 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 Bueno, quedamos No quedamos lejos Del círculo Estamos de buenas Este man ya Lúteo Toda esta mierda Por acá Tío Esta gente No vea un carajo Loco Metal Los cohetes Saquemos los que estaban Encerrados Por fumar hierba A ver, a ver A que más puedo sacar Creo que hay tesorito Arriba Vamos para arriba Esos ladrillos Los cogieron Por falsificación De documentos Vamos a sacarlos Acá está Ajá Se me querían robar El El Lanzagüeditos Bueno tío Yo no Yo creo que aquí Ya todo saluteado Pana Ahora lo que tenemos Que hacer es Irnos Los palos con Gis Si tío Yo me voy Aquí Que Carajo Loco Tocaría Irnos para Si tenemos Tiempo Hacer algo Más Pero que Ahí caí yo El man Cayó Por acá Ah No los puedo usar Tío Se me olvidaba Que ya me había tomado Un escudo Bueno tío Ahora si Me voy de verdad Que me pase La misma De la partida Pasada Que me fui Solo Y me hicieron El triple Sandwich Me dieron Hasta por Las orejas Tío Vamos a ver Si ahí encontramos Algo Por acá veo Más cosas Y ni un misilcito Guiado He abemariado Me Holy moly Oh Gase palito No No Tío Wee ¿Será que viene Alguien Detrás de mí? No No creo Oh sí ¿Qué viene Tan al garete Más que es que Oh Una llama Una llama Esa es mía Perro Esa es mía Esa es mía Eso Usted no la ha visto 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 Excelente Excelente Es mía Y todo se me va a perder Todo se me va a ir abajo Ahora ¿Qué hacemos? Tío O sea que la gente que disparó Está fuera del círculo Ellos tienen que venir Para acá Me ha regalado un escudito Bueno También me voy por esos seis Eso era lo que iba a hacer yo Tío Hacer eso ¿Por qué? Por acá Tiene que venir Gente Y ahora Nos vamos Para Vamos Vamos Con cuidado Con cuidado Con cuidado Que Por acá Pilla uno ahora Que mandó tremendo A su casa El perro ese Bueno Bueno Por acá Ya hubo gente No se Se paren Tanto Boludos Que nos cogen Están cagando Se mantiva Que buena Ya nos delata La posición ¿Por qué hay gente ahí? ¿O qué? Hay nadie Y en la comienza Tío Donde ¿Por qué hay gente ahí? ¿Por qué hay gente ahí? Una hora por aca, paale. Ah, un animal. Tú solo me llamas, me llamas, me llamas, y te lo meto todo el día. Algo pequeño como pa... Ah, esos son dos llamas, tío. Ah, serán dos llamas. ¿O qué será? Tengo ganas de ir. Tengo que ir, tengo que ir, tío, y seman donde está. Mauli, mauli. Vamos, 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 vamos. Vamos, corra, corra. Corra que estos perros me mataron. Vamos papi, vamos que yo te cubro. A la mano, te chido de acá. Vamos, vamos que yo me tengo que cubrir, tío. Me tengo que cubrir. Me voy a cubrir. Dale, dale, dale boludo, dale. No, que dorsta, loco. Que hijo de puta, loco. Bueno, mi gente, hasta aquí culmina este episodio más de Fortnite. Una especie rara en toda la historia que está consumiendo los cerebros de toda la gente. Suscríbete al canal y nos vemos en un próximo episodio.